Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro reglamento de 2021 porque los equipos van a tener un año para trabajar en los Fórmula 1 del año 2021 y bueno, y como quiere el director deportivo de la máxima categoría, Ross Brown quiere que los equipos, las ecuderías, se centren en los nuevos Monoplaza en cuanto acabe en el diseño de los autos para el año 2020 y bueno, yo me convenzo más por este diseño, este diseño me gusta más que el que vimos arriba y bueno, me gusta así con el halo bien estilizado y curvo y me gusta más, estos diseños me gustan a mí más para los Fórmula 1 2021 y también me gustaría que las ruedas fueran de 21 pulgadas y bueno, aquí está el otro diseño de cómo se podrían ver los Fórmula 1 en 2021 y bueno, y como sabemos la Fórmula 1 va a sufrir cambios radicales para 2021 porque Liberty Media tiene prevista la introducción de una nueva normativa técnica y esto pretende dar vuelta completamente al panorama actual de este certamen y bueno, a pesar de la esperanza puesta en los propietarios de la competición en sus planes del futuro y bueno, se han dado a conocer escasas informaciones acerca de sus intenciones pero bueno, vamos viendo qué es lo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!